Devoción de los 15 Jueves en honor de la bienaventurada Rita de Casio En memoria de los 15 años que padeció la llaga de la Santa Espina en su cabeza Compuesto por el Padre Silvestre Merendino Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío Por ser vos quien sois, infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas Me pesa Señor de todo corazón haberos ofendido y propongo con vuestra divina gracia nunca más pecar Y confío que por los méritos de vuestra sagrada pasión y muerte Me habéis de perdonar y dar gracias para perseverar en vuestro santo servicio Hasta el fin de mi vida, amén Jueves sexto Oración He aquí, oh Santa Rita, a tus pies las almas que con demasiada frecuencia son vencidas por la desesperación Que débiles y miserables no son capaces de resistir una larga lucha Que no luchan un día entero si no tienen la esperanza de ser capaz de descansar para mañana Tú que fuiste tan perseverante en los rechazos más tenaces Que no te permitiste correr siempre animadamente en el camino de Dios Por más difíciles que se pusieran los obstáculos en tu camino Ven en ayuda de nuestra debilidad Sin la ayuda divina no podríamos permanecer constantes en el bien Demasiado fuerte en el deseo de ver cumplidos nuestros impulsos hacia el cielo Porque podemos mantener en alto nuestros pensamientos y aspiraciones durante mucho tiempo Pero aún sabemos que podemos hacer todo en aquel que nos consuela Oh protectora nuestra, obtén para nosotros la gracia divina para fortalecernos Que templan para bien nuestros corazones tiernos y carnales Bajo tu guía, apoyados por tu poder Perseveraremos en el deseo Hasta alcanzar la recompensa prometida Y la alabanza llegará sola y eterna al llanto Amén Oración para todos los días Gloriosísima Santa Rita Sagrada protectora de imposibles Llamada por boca del mismo Dios Remedio de afligidos Y astro brillante en el cielo de la iglesia Para conducir a los mortales al seguro puerto de salvación Consolad Santa Mía A los mortales que vivimos en este valle de lágrimas Y alumbrad nuestras almas con la luz del verdadero desengaño Haciéndonosla conocer lo caduco de los bienes temporales Y lo inestimable de los eternos Y por la preciosísima sangre de Jesús Y la inmaculada concepción de María Su Santísima Madre Manifestad en nosotros la virtud, poder y gracia que os comunicó el cielo Haciéndonos que nuestros corazones Se retiren y extraigan de las continuas olas Y borrascas que excita en ellos el peligroso mar del mundo Para que así lleguemos seguros al puerto de salvación en la bienaventuranza Para lo cual nacimos, vivimos y debemos morir Descansando en paz con el Señor Que es el principio y fin de todas las criaturas Y también os suplicamos Nos alcancéis el especial favor que deseamos lograr Y os pedimos en este quincenario Si es para mayor gloria de Dios Y bien de nuestras almas Y si no Que se haga en toda su Santísima Voluntad Y nosotros nos conformamos con ella Amén Responsorio Te saludo Rita Esposa Que entre espinas de dolor Naciste vaso y aún rosa De Cristo divino amor Ruega por nosotros, oh Rita Para que seamos dignos de las promesas de Cristo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros Santa María, Madre de la Consolación Ruega por nosotros Santa María, Reina de todos los Santos Ruega por nosotros Santo Padre Agustín Ruega por nosotros Santa Madre Mónica Ruega por nosotros Beato Simone Fidati Ruega por nosotros Amante de la Soledad Ruega por nosotros Modelo de Pureza Ruega por nosotros Ejemplo de Amabilidad Ruega por nosotros Espejo de Obediencia Ruega por nosotros Ejemplo de Esposa y Madre Ruega por nosotros Admirable en la Fortaleza Ruega por nosotros Victoriosa en la Paciencia Ruega por nosotros Generosa en el Perdón Ruega por nosotros Heroína en la Penitencia Ruega por nosotros Viuda de Paz Ruega por nosotros Generosa con los Pobres Ruega por nosotros Fiel de la Divina Vocación Ruega por nosotros Modelo de Vida Claustral Ruega por nosotros Jardín elegido de toda virtud Ruega por nosotros Enamorada del Crucifijo Ruega por nosotros Traspasada por una Espina de Jesús Ruega por nosotros Fuerte en el Amor hacia Dios Ruega por nosotros Adornada con la Gloria del Cielo Ruega por nosotros Gloria de la Orden Agustiniana Ruega por nosotros Rica de Particular Potencia Ruega por nosotros Seguro Consuelo de los Afligidos Ruega por nosotros Ancla de Salvación Ruega por nosotros Patrona de los Enfermos Ruega por nosotros Santa de los Imposibles Ruega por nosotros Abogada de los Casos Desesperados Ruega por nosotros Poderosa Auxiliadora de Todos Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo Perdónanos Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo Escúchanos Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Oración final Oh Dios Que te dignaste infundir A Santa Rita De tanta gracia Amor a los mismos enemigos Y llevar en el corazón Y en la frente Los signos de tu caridad Y pasión Te pedimos Nos concedas Por su mérito E intercesión Los sufrimientos De tu pasión Para obtener La recompensa Prometida A los mansos Y a los que lloran Amén Por su mérito Y a los que lloran Tiene perdón